¡Pizza no! ¡Torta sí! ¡Pizza no! ¡Torta sí! Bueno, hace dos semanas estábamos dando vueltas por el barrio y decidimos venir a tomar algo y a comer unas porciones de Pixar. Nada, pedimos y nos sentamos en la barra. Y nada, nos pusimos a hablar un rato y nos dimos un beso, pues, que son pareja y al segundo, al ratitín, vino el mozo a decirnos que era un lugar que, por favor, nos titubeaba y como que se largó y nos dijo que era un lugar familiar, que no podíamos estar haciendo eso. Nos pusimos re nerviosas porque pensamos que no iba a pasar, aunque yo hace un montón que soy lesbiana, me ha pasado y dije, en estas épocas, me parece que no, pasó y bueno, nada, como que había una parejita hétero y la chica estaba con la porción de muzarela así, se dio cuenta de la secuencia, lo agarró el novio, lo agarró así, le dijo, ¿y esto te molesta, al mozo? Lo agarró, ¿esto te molesta y los chones así? No solo nos interrumpieron el beso, sino que nos dijeron que nos vayamos y además nos estuvieron un montón de tiempo ahí esperando el libro de quejas y después se burlaron de nosotras. Estábamos, o sea, obviamente éramos la única pareja lesbiana ahí y todos los demás como jactanciosos de esa cosa, como fanfarroneando un poco la masculinidad. Ese día cumplíamos nosotras un aniversario de pareja, lo pusimos en Facebook, digamos como una anécdota más, porque ya nos ha pasado, esto no es la primera vez que nos pasa, ni le pasa a las lesbianas y a todos los putos todo el tiempo. La verdad que la idea de hacer esto es para que no pase más y no es porque quiero meter ni miedo, ni ser violenta, ni nada, pero no quiero que pase en ningún local más. Estamos en el medio del país, en la ciudad capital y si bien hay parte de aceptación social, hay mucha que no se ve, que es la base que sostiene la familia tradicional, hegemónica y heterosexual, que lo sigue repudiando y le sigue dando, lo sigue metiendo en el clóset, dice que lo hagamos en casa. Y este lugar funcionó de esa manera, diciéndonos váyanse a sus casas, en público no lo hagan. Hicimos como como una fiesta afuera y adentro hay una pareja siempre de chicas dándose un beso, todo el tiempo manteniendo el beso, sin tener problemas con la propiedad privada, digamos, se están consumiendo y se están besando y afuera estamos haciendo este quilombo. ¡Nuestro beso no se prohíbe! ¡Nuestro beso no se prohíbe!